La gente que ha vivido esto sabe lo fuerte que es despedirte y no saber si vas a volver a verlo, ¿no? Y si vas a volver a... Amigos de Me Gusta pues, como ya sabrán, el mundo del espectáculo está otra vez de luto por el fallecimiento del padre de Carlos Rivera, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera, el pasado 27 de agosto por un paro cardíaco. Tristemente no todo podía ser perfecto en el mundo del cuento de hadas del cantante, quien hasta el momento no ha hecho comentarios al respecto, pues junto con su esposa Cintia Rodríguez siempre han sido muy reservados respecto a su vida privada. Lo que sí sabemos es que con todo el dolor de su corazón, Carlos no pudo despedirse de él, pues la pareja recién casada se encontraba en España por compromisos profesionales del cantante cuando la noticia se hizo pública. Pero tranquilos, que al menos nos hemos enterado de cómo fue su relación padre-hijo, pues Carlos nunca ha dudado en demostrar el amor que le tiene su familia, a pesar de llevar su vida personal muy reservada. En el programa de historias encarzadas, confesó que durante su infancia vivió la ausencia de su padre, ya que él y su madre se separaron cuando él era muy pequeño. Un personaje que en mi vida es muy importante, porque aunque cuando yo era niño, pues se separaba de mi mamá y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado. Después en otra entrevista, esta vez para Ventaneando, reveló que con los años volvieron a establecer su relación y se volvieron más unidos que nunca. Escuchen. Cuando crecí, cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo, y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiero hacer, él me apoya y me ayuda. Aunque nos queda la duda de qué tan unidos, pues ni siquiera dejó que nadie de su familia asistiera a su boda. También nos enteramos del último mensaje que Carlos Rivera le dejó a su padre, que fue una publicación en su cuenta de Instagram el pasado mes de julio, por la celebración del Día del Padre. Esto es lo que escribió mi papito, mi mejor amigo, mi fan número uno, te amo. Y ustedes dirán, si estos meses se la pasó de viaje por Europa cuando lo vio, pues la última vez que hicieron una aparición juntos fue durante la fiesta tradicional de su pueblo natal Tlaxcala, la noche que nadie duerme, en la que el cantante le llevó serenata a la Virgen de la Caridad y en donde estuvo acompañado de su padre en todo momento. Y lo que significas para nuestra vida, para mí especialmente, es nunca, nunca, nunca voy a cansarme de agradecerte por todo lo que tú hiciste por mí. Así, esperamos pronta resignación a toda su familia y estaremos atentos a cualquier novedad. ¿Ustedes creen que Carlos Rivera y su padre tenían una buena relación? ¿Qué creen que su padre haya pensado de no asistir a la boda de su hijo? Pero al menos, no todo es tristeza, porque a pesar de las altas y bajas, tanto Carlos y su esposa, la conductora Cintia Rodríguez, aún viven en un cuento de hadas. Vean por ustedes mismos. Gracias. Gracias.